Bueno, pues estamos aquí con Álvaro, guitarrica de la Fuente. Hola, ¿qué tal? Que regresa a las dos noticias para hacernos una canción muy especial porque, como ya sabéis, durante este mes estamos haciendo lo mejor de la temporada y Álvaro ha sido de lo mejor de la temporada. Más de 75.000 solo reproducciones en YouTube con tu anterior visita aquí y cientos de comentarios en las redes sociales, o sea que te teníamos que traer. Sí o sí. Nos viene a cantar un tema nuevo que acaba de estrenar que se llama White Mezcal, así vamos a empezar un poco por ahí. Este tema, ¿de dónde nos viene? Pues, a ver, la verdad es que viene de un mix de varias canciones que al final se hicieron una porque es una canción como que tiene con muchas, de repente empieza lenta y acaba como explotando y con un rap y con... Pero, no sé, viene de donde vienen todas las canciones. De que nacen a hacerlas así y ya está. Pero bueno, tienes muchas inspiraciones de muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando cuento esta historia, la historia de esta canción siempre me la acabo inventando. Pues, simplemente te diría un poco. Pues, esta canción es una canción que trata sobre, o sea, está como basada en hechos reales, pero al mismo tiempo, bueno, sí, está basada en hechos reales. Pero trata como sobre una chica que es de... que viene de Sudamérica y llega aquí a España y siente como la morriña de su tierra. Y yo no he estado en Sudamérica, entonces soy la persona menos apropiada para hablar de esto, pero es lo que significa para mí. Bueno, yo creo que en Sudamérica tienes que tener unos cuantos ya de seguidores y de fans. O sea que, luego le hicimos ahí a tu manager que tienes que hacer gira, ¿no? Por Sudamérica, ¿te gustaría? Me gustaría, sí. ¿No? Sí, porque, no sé, o sea, también porque al, no sé, por ejemplo, todo el tema de, por ejemplo, Agua Mezcal o Guantanamera son temas que están como arraigados un poco con la cultura como Sudamericana, Guantánamo, las Guajiras, todo esto. Y no sé, es algo, es como un sitio que me llama mucho y es el que me atrae y me tira ir allí porque siento como que la música de allí o el folclore de ahí es, me siento como muy identificado o me llega, me lleva mucho, pero como me llega como cualquier otro folclore de otro sitio, pero precisamente de ahí aún más. Bueno, se refleja muy bien en tu música y casi yo te diría que ha sido un año para ti muy especial porque no has parado, o sea, en todo el año, ha sido poco a poco, todavía estás creciendo, ¿no? En eso, vas a parar ahora un poquito por verano, que ahora te pregunto, pero ¿cómo valoras el año que has tenido, todas las cosas que te han pasado? Pues ha sido muy fuerte de todo, o sea, desde que, pues yo te digo que subí, cuando subí las primeras canciones a Spotify fue hace menos de un año y que haya habido todo este, este, como este, esta evolución en tan poco tiempo ha sido pues una sorpresa y una alegría también y poder estar ahora haciendo conciertos a tu tiempo y poder estar disfrutando y eso. ¿Ha cambiado algo el Álvaro de hace un año al de ahora? ¿Te ves algo diferente, más maduro, más...? No. No. ¿Se te da mejor hacer entrevistas? No. No, sí, de hecho, no. Sí, de hecho, la última entrevista que hicimos, lo único que me decía la gente es, deja de tocarte los huevos porque estaba todo el rato, y me dicen, deja de tocarte los huevos. Bueno, eso es que la gente se lo... Es porque me pongo nervioso. Bueno, una de las cosas que nos pregunta mucha gente, que seguro que te lo han preguntado, es el peculiar estilo que tienes para tocar, ¿no? Este estilo así un poco agazapado, ¿no?, pero muy interno tuyo, muy metido como dentro de tu música, supongo que no es algo buscado ni forzado, que simplemente que te sale, ¿no? ¿Cómo es...? Sí, no sé. A ver, es que también se me dice mental, cuidado niño, que te va a romper la espalda, o cosas así, pero no sé, o sea, es como me sale y como... Cuando empecé a tocar, no tocaba así, pero es como que ha sido, como ha ido evolucionando y al final me sale, o sea, que lo hago inconscientemente, y al final me sale tocar así, de esa manera. Bueno, has tenido un... Bueno, aparte de estrenar este single, vienes de hacer una colaboración con Natalia, que también ha ido como muy bien, que justo cuando viniste aquí yo te pregunté un poco, porque yo si le lanzaba a las 12 de ese día, así que cómo ha sido la recepción y qué has vivido con ese lanzamiento. Pues, o sea, ha sido brutal porque ha sido exponerte a todo el mundo, ¿sabes? O sea, gracias a esa canción, que es una canción que me parece preciosa, pues, creo que es como un buen escaparate para darte a conocer y, joder, pero, ah, la recepción de la gente ha sido brutal, o sea, ahora creo que tiene como 5 millones de visitas y... y es algo... es alucinante. ¿Y qué tal el contacto con los fans de OT? Eh, pues, muy bien. Sí, sí, muy bien. Sí, de hecho, o sea, de hecho, fans que tengo ahora son a raíz de OT y... y bueno, sí. Bueno, yo según te escuchaba con este tema, que creo que es precioso, que decía antes, había tu repre, que... ¿y tú te atreverías a ir a Eurovision con una canción así? Si no tuvieses que hacer nada más, o sea, tu estilo, tú, esta canción... El logo sobral, español. Pues no me lo había planteado nunca, pero no sé, o sea, te quiero decir. O sea, si hubiese alguna canción que fuese... no sé, ¿por qué no? O sea, si vas con una canción que crees en ella y que crees que tiene sentido con lo que es Segurvisión o la gente que te puede escuchar en Europa, pues... sí. Bueno, es que yo creo que tu estilo es muy especial y muy poco visto. Entonces, te quiero decir que sería un boom tener algo... Bueno, para mí. O sea, luego a los Eurofans nos acribillarán. Porque dirán, no, divas, música, disco, tal, pero... Yo creo que una canción así sería... sería estupendo para romper un poco los estereotipos que hemos llevado. Te quería preguntar también ahora, eh... bueno, has estado de gira, has hecho bastantes conciertos, todavía te quedan ahora, vas en agosto, ¿no?, en Salinas, y luego tienes en septiembre un poco. ¿Cómo vives esa parte más de directo, más de contacto con el público? Pues... a ver... o sea... Bien, pero porque me lo paso bien y disfruto, pero al mismo tiempo es como... Es como muy... cuando sales de cada concierto es como que... sales como reventado, porque es como que echas todo lo que tienes, pero... Pero no sé, o sea, por ejemplo, hace una semana fue el concierto en Castellón, o sea, en mi casa, que vino muchísima gente en medio de la playa. O sea, era entrada gratuita y vino, pues, gente hasta de Zaragoza, de Teruel, a Castellón. Y fue... o sea, no sé tocar enfrente de tanta gente que ha venido a verte, pues... Al final, tío, es súper reconfortante que la gente que venga a verte desde tan lejos y para escucharte a ti. Y ya no te impone, ¿no? O sea... Me impone muchísimo, o sea, porque cuando estoy tocando, cuando me pongo a hablar enfrente de la gente, pues cuando veo la gente que me está observando como tan seriamente, como que me está escuchando cada palabra que digo, digo, vale, la voy a liar en cualquier momento, pero no sé. O sea, cada vez tengo menos vergüenza, creo, pero... Bueno, es una cosa que ha sido mejorando un poco, ¿no? Pues, vas perdiendo un poco la timidez, poquito. Sí, no sé. Bueno, sigues también un poco... no vas a hacer exactamente disco, pero vas a seguir sacando cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar un poco después de verano que me puedas contar? Sí. No, es que... a ver, como ya te dije, la última vez, pues, tenía pensado sacar como un... como ponerme a grabar en octubre y sacar, pues, cuanto antes un EP o de cinco cancioncitas así. Y nada. Nada más... No hay ningún secretismo. Pero... O sea, no sé ni yo lo que voy a hacer, en verdad, pero... No sé ni si voy a hacer alguna colaboración o si voy... Pero la idea es hacer un EP. Bueno, porque tengo canciones ya que tengo ganas de grabar y de ir a un estudio que ya tengo en mente para grabarlo y... Y cómo va a ser lo nuevo? Mmm... pues... Pues en la misma línea, pero... o sea, tampoco tengo una idea, pero... Llevo canciones... o sea, todas las canciones que tengo, las llevo guardadas desde hace muchísimo tiempo. Y... o sea, y no pretendo, pues, sacar... hacer canciones basándose en que son como un conjunto entre ellas, sino... sacar las canciones que llevo guardadas tanto tiempo y sacarlas. Y... y yo creo que tienen sentido y que puede quedar algo... algo bonito. Oye, estoy seguro que va a quedar bonito. Y como bonita es la canción que no sale en un rato, muy... muy corto ya. Agua y mezcal, así que no os lo perdáis. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.